Hola, hola, amigas y amigos de ArrobaPostaMX y de este podcast que se llama La Zona, les saluda como siempre su amigo Roberto Uriel y en esta ocasión recibo con mucho gusto y saludo con mucho gusto a Nery Peralta. ¿Cómo estás, Nery? Hola, mucho gusto, Roberto. Es un placer estar aquí en La Posta, en La Zona, en el podcast. Está muy interesante. Muchas gracias y gracias por haber aceptado la invitación. Yo sé que de repente es medio difícil porque andamos bien ocupadas y ocupados, pero qué bueno que tuviste el tiempo de venir. Claro, no, pues para servir, ¿verdad? Claro, Nery. Oye, pues te invitamos porque identificamos tu perfil. Digo, yo estudié en la Facultad de Comunicación y bueno, tengo muchas personas que quiero mucho y que ahora laboran ahí o de una u otra manera, siempre estaba uno conectado a su alma mater. Entonces, me platicaron de ti y dije, ah, qué interesante perfil. Vamos a invitarla para que nos platique todo lo que anda haciendo y por qué lo anda haciendo. A ver, ¿quién es Nery Peralta? Bueno, este, actualmente pues estudio Comunicación ahí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Uni. En la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este, voy a pasar séptimo. Muy bien. Y tengo 19 años, estoy chiquita toda la vez. Pero con toda la energía y todas las ganas de hacer las cosas. Siempre, siempre. Este, también actualmente soy voluntaria, ya tengo cuatro años, este, yendo a proyectos de responsabilidad social y lo ambiental, que es lo que más me gusta, trabajar con niños, es una pasión muy padre. Antes daba clases de educación ambiental en escuelas de escasos recursos. Este, también ahorita estoy en la Federación Universitaria, UNIVERD-ONL, que es la Federación Ambiental. Ahí estoy en Secretaria. En la Secretaria General. Sí, ya pasé de Cordy y luego se cree y ya en un futuro esperemos algo más. Vas por algo más. Voy por todo. Y ahí en Comunicación existe el Grupo Entorno Verde, que es el Sustentable. Hay cuenta que la UNI está, son federaciones, pero como la de nosotros es la ambiental, está blindada también con Secretaría de Sustentabilidad, entonces es Secretaría, la Federación, y luego ya todos los grupos sustentables de todas las facultades. Ok. Entonces, por así decirlo, UNIVERD es como sus papás. Sí. Y pues, este, ya en entorno llevo ya tres semestres que se volvió a activar ese grupo, y en UNIVERD ya tengo dos años, este, dos años y medio, y ya voy por el tercero. ¿El de Entorno Verde te tocó reactivarlo? Sí, me tocó reactivarlo. Era un grupo que ya estaba hace varios tiempos, pero pues como que se abandonó, entonces pues yo ya estaba en UNIVERDE y la maestra Erika Tamés, este, ya pues me acerqué con ella porque es la coordinadora ahorita actual de Sustentabilidad de la Facu. Ok. Y, este, me invitó a formar parte de ayudar, y luego ya después me dijeron que estaba ese grupo, y entonces me dijeron que sí quería, pues, ser como la líder, reactivarlo, motivar a los chicos, y pues para mí de verdad que fue un placer, o sea, es como que lo que más me gusta, y qué mejor que apoyar a mi facultad. Claro. O sea, no tanto la UNI, sino donde está ahí, que yo estoy creciendo. Claro. Noto que te entusiasma mucho el aportar, el colaborar, el ayudar. Claro, no, o sea, yo siento que ese fue como que mi meta en esta vida, o sea, ayudar a las personas y ayudar a mi entorno, que es lo ambiental. De verdad que siempre que hablo de estos temas, o sea, soy mucho de gesticular, ahorita que si no me están viendo, pues estoy muy emocionada. Va a quedar grabado en el video. Pero sí, este, y fíjate, yo en la cuestión ambiental, cuando entré a la facultad, yo lo vi más que nada por lo económico, o sea, porque me dijeron que era un tema que iba a pegar mucho, iba a haber, pues, ahora sí que un amplio campo laboral, porque no hay muchas personas que les interesen estos temas, lamentablemente. Ok. Y, pues, lo vi por eso, entonces entré, y te digo, no había ningún grupo, no había nada, sin embargo, había una fraternidad de talentos, ahorita ya no existe, pero me tocó formar parte de eso, en el cual se hablaban de varios temas, uno de ellos, lo ambiental, y ahí se designaba un grupo específico de tres personas, como un líder y dos ayudantes. En sí, en la fraternidad éramos trece chavos, o sea, eran los que nos estaban preparando la facultad para ser los mejores de nuestra generación. Ok. Entonces, pues, a mí me tocó lo ambiental, ¿verdad? Porque me gustaba. Te persigues lo ambiental. Sí. Entonces, yo llegué sin saber nada, o sea, yo no sabía nada, no sabía qué significaba sustentabilidad, qué significaba sostenibilidad, los ODS, nada. Estaba en ceros, pero, pues, obviamente, yo soy una persona que me gusta aprender, estar muy activa, y ahí poco a poquito con ellos fui creciendo, fui haciendo proyectos, hice uno muy conocido ahí en comunicación por mis amigos, que siempre me tiran carrilla, se llama Pericoclos y Periquit, en el cual consiste en el que con la empresa Allen nos traen una máquina donde los chicos recolectan el PET un día en específico, todo lo que se junta, se junta en un monedero electrónico, y con eso nosotros íbamos y comprábamos juguetes, y un día en específico íbamos a una guardería, y entregábamos los juguetes, hacíamos un show a los niños, pues, para alegrarles el día, ya sea de Navidad, en Navidad, o de Periquit, que es el día del niño. Entonces, pues, ahí era como responsabilidad social y lo ambiental, porque estás reciclando, estás enseñando a los jóvenes de la comunidad de comunicación que, pues, con soporte de juntar las botellas y no tirarlas simplemente ahí, sino y las hace reciclar, pues, puedes convertir en eso, en algo material que le puede servir a los niños o cualquier otra persona, o sea, en sí, pues, el dinero es en electrónico, o sea, tú puedes ir a diferentes partes y ahí gastarlo, pero nosotros, pues, el fin de hacer el evento, y, este, me tocó coordinarlo a mí una vez solo, no, yo ahí aprendí demasiado, o sea, no sabía qué hacer, o sea, lo habíamos hecho una vez, pero como fue en conjunto, pues, salía todo muy rápido, cuando me dijeron, bueno, ahora tú vas a hacer el siguiente, y yo, ¿qué? ¿cómo? O sea, yo estaba en, ajá, estaba en primero o segundo semestre, yo no sabía cómo hablarle a los patrocinadores, yo no sabía cómo contactarme con las empresas, yo no sabía, pues, a qué guardería hablarles, cómo, qué tipo, este, cómo hacer un flyer, cómo darle el mensaje a los chavos, ¿sabes? O escribir, escribías un correo formal a una empresa. Ajá, sí. Y tuviste que aprender. Sí, tuve que aprender, este, ahí me ayudaron, obviamente, pero ahora sí que me dejaron a mí sola, entonces, este, a mí siempre me gusta que realizar, ya ahorita que hago más eventos, como que darles mucha energía, entonces, ese día me acuerdo que en la hora de recolección, no solamente fue de que, ah, vas y tienes tu batalla y ya, no, sino que le hablé al folclor de comunicación, le hablé a artistas locales, también, pues, para que ellos se vayan a conocer, este, pues, para que cantaran, para que los chavos se entretuvieran, en lo que hacían las filas, porque sí estaban largas, este, y también creo que hay un patrocinio de, de una marca de bebida o algo así, este, y ya, pues, como que todos se emocionaron y les motivó a seguir yendo a ese tipo de eventos. Claro, porque, bueno, ahorita me dije, me, te decía yo que si te persigues lo ambiental y me decías que sí, pero, en algún momento, me imagino que tomaste la decisión de como de involucrarte en estos temas, ¿no?, porque dices que ya tienes cuatro años en esto, ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que detonó en ti meterte a esto, a lo ambiental? Ajá, claro, bueno, como al inicio te dije que yo al inicio lo veía como económico, después de esta fraternidad me involucré más, conocí a Univerde en una feria de federaciones, y ahí, este, mi primer voluntario fue en la plaza de rectoría, tenía que hablar sobre qué era la federación, yo tenía, no sé, dos semanas, no sabía ni yo qué era la federación, pero me dijeron, no, este, ocupamos una persona, que hable, que sea así, y dije, bueno, pues yo, ¿verdad?, entonces, mientras yo platicaba a los demás, o los trataba de convencer en unirse conmigo, yo todavía me convencía cada vez más de que este era el lugar al que yo quería estar, luego nos fuimos, este, ya pasó tiempo, nos fuimos a una brigada, en la Sierra de Artea, Coahuila, con varios grupos, no ambientales, sino de diferentes facultades, nosotros íbamos representación de lo ambiental, y trabajamos con niños, ¿de acuerdo?, dimos talleres de educación ambiental, ahí para niños, y que hagan con lapiceras de pedo, etcétera, entonces ahí me di cuenta, o sea, me puse a analizar todo, de que de verdad me gusta, o sea, de verdad que siento muy bonito al ver que estoy cuidando al ambiente, y estoy enseñando a personas a cómo hacerlo, mientras yo también lo aplico en mi día a día, entonces es algo, no sé, maravilloso, o sea, desde esa vez dije, aquí me quiero quedar, voy a involucrar más, este, ok, si no sé nada, pues investigo, cada día se aprende algo nuevo, y eso es lo que yo siempre le digo a mis chicos, este, de que si no saben, porque a veces se quieren involucrar, pero dicen, no, es que no, no sé, entonces creo que no la voy a armar, y pues mejor esos temas no los veo, y de que no, o sea, es que yo entré sin saber nada, y la verdad que ahorita es muy padre enseñar, entonces cada día se aprende algo nuevo, y no sé, está, está muy padre. ¿Y por qué te gusta trabajar con niños? ¿Qué tienen los niños, o por qué, o qué ves en los niños para poder trabajar con ellos? Claro, bueno, muchos colegas, este, me dicen que es muy difícil, y más porque hay más... Yo, yo pienso que es difícil trabajar con niños y niñas. Claro, no, sí, 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 cada quien tiene su estilo, y este, y también varía mucho las edades, ¿verdad? Sí. Pero yo siento que es algo muy bonito, que desde pequeños vayan aprendiendo esa educación ambiental, esa cultura ambiental, este, y como vayan creciendo, pues ellos ya vayan haciendo un gran cambio de generación. Ok. Entonces, si desde pequeños saben cómo, cómo cuidar o cómo aportar a la madre tierra, pues de grande, este, vamos a estar mucho mejor, porque dicen que incluso nosotros los jóvenes somos el futuro del país, del mundo, pero también se nos olvida que somos el presente. Entonces, que todas las acciones que hacemos nosotros repercuten en la sociedad, repercuten en lo ambiental y en lo económico. Entonces, si yo, ahorita que sé, le puedo enseñar a las demás personas, y más si son las generaciones que vienen pequeñas, pues va a ser mucho mejor. Entonces, también es muy padre verlos, cómo se detienen, cómo juegan, cómo su creatividad va más allá que la mía, o sea, son pequeños, pero son muy inteligentes. Ya. Y la manera de, ¿cómo es la manera de transmitirles o de contagiarles esto a niñas y niños? O sea, ¿qué actividades haces con ellos? Claro, pues, como todos saben, pues ellas se divierten con los juegos, y mientras más les des, este, más participan, si vas, si vas así con un tono, incluso el tono de voz, o sea, me han enseñado mucho en comunicación que el tono de voz es muy importante dependiendo la circunstancia. Entonces, con ellos, pues obviamente tienes que llevar una actitud súper positiva, tienes que alegrarlos con música, incluso a mí me funciona mucho llevarles música entretenida, una, este, entonces eso los motiva a querer participar, y siempre les dices de que, bueno, este, ahora les toca un premio, pero tienen que ayudarme a crear, este, o juntar pet, y luego lo juntan, saben cómo, les ayudo, y luego, bueno, su premio va a ser con el pet que consiguieron, realizar una lapicera, o realizar un monito de nieve, y ahí los voy ayudando, y al final ven el resultado, y pues quedan maravillados, porque es algo que ahí tenían, que nunca se habían dado cuenta que con eso podían transformarlo y convertirlo en algo nuevo, entonces ellos, pues, es como, guau, o sea, ¿qué pasó ahorita con esto? Sí. Entonces, sí, es, es muy padre, o sea, bueno, a mí siempre me ha gustado ser muy alegre, entonces yo creo que, o con los niños y conmigo, y con la actitud que tengo, como que encajamos muy bien, o sea, yo cuando estoy con ellos me siento una niña, y, y es muy bonito estar a su nivel, o sea, hay que bajarnos hasta su nivel, y ver la perspectiva desde cómo lo ven ellos, incluso desde la altura, o sea, nosotros, nosotros ahorita podemos ver escuchar, tirar al piso, hacer. Sí, por para ver cómo ellos ven su entorno, y ver qué es lo que les facilita, o qué es lo que les dificulta, entonces de ahí ya, este, entendemos un poco más su vida, o sea, su estilo de vida, y que de verdad, este, a los niños hay que impulsarlos, y hay que motivarlos, y ahora le vas a hacer esto, porque es para tu bien. Sí, ¿se requiere un cambio de generación entonces? O sea, un cambio de mentalidad. Claro, o sea, yo siempre he dicho que la cultura ambiental viene desde casa, para empezar. Desde que tú te levantas, este, y empiezas el día, y tus papás te están ayudando, o no te ayudan, o te enseñan a cuidar el agua, a apagar la luz, sino que ahí está el papá, de que apaguen la luz, y que no cierren el agua, y que no la desperdicien, etcétera, etcétera. Este, desde ahí, nosotros vamos creciendo con esa mentalidad de que hay que ahorrar, ¿saben? Hay que cuidar, no tanto, este, bueno, también por la económica, ¿verdad? Porque a veces los recibos salen muy altos, pero, este, desde que nuestros papás también apoyan eso de enseñarnos a ahorrar las cosas, y sobre todo en la cuestión también alimentaria, hay no que, a veces, pedimos mucha comida, o compramos mucha comida, y se echa a perder. Entonces también hay que saber medir, y hay que saber entender que la comida tiene que estar medida a lo que tú vayas a ingerir, o sea, que no quede de sobra, porque hay un estudio, incluso hambre cero, es un objetivo de desarrollo sostenible, que está aquí en Aolian también, este, hubo una vez en una conferencia que decían que al año se tiraban 50 trailers de los más grandes llenos de comida, o sea. Comida en buen estado, digamos. Comida en buen estado, ajá, que se desperdicia. Entonces imagínate 50 camiones al año, solamente en México, o sea, es una dimensión enorme de comida que se tira, y que puede que sea una orgánica, puede que no, pero lo importante es que todo eso se desperdicia por nuestros malos hábitos de querer comprar en excesivo. Entonces pues de ahí ya, o sea, desde casa se abre un núcleo muy grande, y eso te enseña la educación ambiental también tenerlo. Entonces sí, siento que la cultura, la educación ambiental, y todo eso viene desde casa, y también pues, si lo sabemos aplicar, podemos cambiar una generación a hacerla más sostenible. Me dicen siempre, sustentabilidad y sostenibilidad es lo mismo. No. ¿Qué sona, a ver? Sí, sí. Aprovecho para disipar, yo también mi duda. Sustentabilidad es la serie de tres ejes, que es lo ambiental, lo social, y lo económico. Ok. Que todo eso esté bien. Y la sostenibilidad, son todas las acciones que realizamos ahorita, pero que no van a afectar en un futuro. Ok. Entonces, por eso siempre te dicen, tenga una vida más sostenible, o sea, que tus acciones que hagas ahorita no repercuten en el futuro, o tenga una vida más sustentable, en el cual pues, este, con esos tres ejes te guía para llevar un buen camino proambiental, y pues cuidas tu ambiente, cuidas tu sociedad, cuidas tu economía, en el momento pues, en el que, como dices, no, este, no desperdices comida, o ahorra la energía, o la movilidad incluso, o sea, he escuchado también que hay una disputa ahorita de que las energías renovables, este, sobre todo la movilidad, que si hay que meter más camiones y disminuir menos coches individuales, y que están a favor y están en contra, porque los camiones también contaminan, y etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es un tema, algo profundo, de mucha disputa. Yo digo que yo siempre, toda la vida me he manejado en camión, o sea, la verdad que prefiero mil veces, como que en unos tramos caminar, yo usar la bici, a usar un carro solamente yo individual, y contribuir a hacer una huella de carbono muy grande. Entonces, este, y pues bueno, ahí ya son varias, como te diría, problemáticas, sin embargo nosotros también tenemos la fuerza de voluntad para hacer las soluciones, y las tenemos, simplemente hay que buscar cómo, por ejemplo. Sí, que nos, o sea, por ejemplo, tú que me recomendarías a mí que empezara yo a cambiar, o a buscar cómo cambiar. Por ejemplo, en la cuestión de la comida, para que sea orgánica, y que tampoco dañe tu salud, porque eso es lo primordial, y también, este, no contribuyas a esto de las industrias, que tienen toda la comida procesada, ¿verdad? Que incluso vas al súper y la ves una manzana envuelta en un papel, en una bolsa, y es como que, pues puedes hacer en tu casa un huerto. Ok. Ajá, compras ahí unas macetitas con tierra, unas semillitas, y ya tú dices qué semillas quieres de temporada, o lo que necesites, y ya tú ahí estás, este, teniendo tu comida orgánica a la mano, muy fácil, económico, y ya si tú quieres expandir, y pues dices, bueno, me salió, no sé, tanto de tomate, y pues yo no ocupo tanto, bueno, lo puedo vender. Entonces ahí estás haciendo una economía circular. Y luego, por ejemplo, en la industria textil, que son lo de las ropas y todo eso, en vez de contribuir al fat fashion, este, puedes hacer la compra de ropa de segundo uso, que la verdad, hay prendas muy buenas, o sea, yo ya tengo un año y medio que toda mi ropa la compro en mercaditos. ¿En serio? Ajá, y, no, o sea, no me da pena, es como un tabú que tenemos en la mente de que, ay, porque... Bueno, y sobre todo aquí en Monterrey, ¿no? O que, ¿cómo que compraste tu ropa en el mercadito? Ajá, como que lo tienen muy mal visto, pero yo lo veo como una solución muy padre. Y dicen de que, bueno, pero es que como queda la ropa que compras ahí en segundo uso, en los mercaditos, pues también viene de fábrica. Y yo, sí, pero no es lo mismo incrementar eso del fat fashion, que son las modas rápidas, que cada 15 días las tiendas grandes cambian las tendencias. Entonces, toda la ropa que no se vendió, se tira. Entonces, imagínate un bultote de ropa al año, o sea, desperdiciada, cuánta agua se gastó, cuánto trabajo de mano de obra, y luego yo doy una conferencia acerca de ese tema, en el cual platico que las prendas... Sobre la ropa. Ajá, por ejemplo, la prenda que sale muy barata en Shane, que no sé, ah, bueno, está en una oferta, 70 pesos, una blusa muy bonita. Sí. Y me llega el día siguiente, o sea, muy padre, lo tengo en la mano, pero tú no sabes cuál fue el trasfondo de esa prenda. O sea, las personas que trabajan ahí son más que nada la mayoría mujeres, sobreexplotadas, que reciben acoso sexual, abuso sexual, incluso, este, trabajan hartas horas por el mínimo... Salario. Salario, ajá. Y luego también las personas que trabajan con los tintes, creo que esos ya son un poco más los hombres, por así decirlo. Ajá. Este, son químicos muy tóxicos, que incluso pueden llegar hasta la muerte, si es que no saben cómo tratarlo, o si es que ocurre un accidente. Entonces, también, o sea, la prenda que tú compras a veces vienen de otro lugar, entonces, en todo el traslado que haces, ya es una huella de carbono que está muy grande. Entonces, no sé, yo siempre les digo, ¿de verdad lo necesitas? O sea, ¿necesitas una prenda que la puedes comprar en el mercadito? Ajá. O simplemente es por novedad, o sea, la verdad que ahorita las personas quieren todo, estamos acostumbrados a que nos den todo en la mano, y no, o sea, no es así, o sea, hay que ver la manera más factible de reducir nuestro impacto negativo en la tierra. Entonces, pues sí, o sea, te digo, yo fabulada, o sea, fabulada. Ay, creando que... Encantada. Nuevas palabras. Nuevas palabras. Encantada de comprar ropa de segunda mano, la verdad. En el mercadito. Ajá, y hay prendas muy buenas, este... Y más baratas también, ¿no? Más baratas, o sea, yo siempre llego a la oficina, o así con mis amigos, y es de ¿cuánto crees que me costó este saco? No, como 100 pesos. No, hombre, 15 pesos. Ay, qué barato. No se lo creen, no se lo creen. Y así, o sea, poco a poquito con mis amigos, también ese es un punto muy importante. Sí, actualmente hay que crear líderes sustentables. ¿Cómo se hace en eso? Pues motivando o enseñando primero a nuestros amigos o a nuestra familia. Y ya ahí se va corriendo la voz y corriendo la voz. Hay un estudio, que una vez una amiga lo dijo en una conferencia, que dice que durante 28 días, si tú haces algo, no sé, si tú sales a barrer durante 28 días, las personas de tu alrededor van a salir a barrer porque te vieron. Ok. Entonces se les va a hacer algo normal, se les va a hacer algo que deberían de hacerlo, incluso se ponen a cuestionar, porque yo no lo estoy haciendo y esa persona sí. Ok. Así como yo les digo de que yo, de que bueno, voy a comprar ropa en el mercado o de que voy a poner un huerto en mi casa o de que voy a reciclar las botellas de PET en las máquinas que ahí están en Allen, o sea, consigues dinero con botellas que tú ya tiraste o las tapitas, las voy y las dono a centros anti cáncer y se pagan quimioterapias, este, o muchas cosas y ellos ya se quedan viendo y también me tiran carrillo de que, ah, la chica es sustentable, ahí viene, o de que, y aunque sea de broma, de que nada más llego yo y de que, bueno, todos hay que tirar su botella en este, en este, en este, en este, en este, y yo de que... Contagias. Ajá, contagias, entonces son muy buenos y yo no les digo nada, yo simplemente llego y ya con mi presencia y ya saben todo lo que yo hago y todo esto, ellos mismos como que se lo hacen sin pensarlo, ¿sabes? Entonces, imagínate, si yo soy así y luego contagio a mi amiga y luego a mi amiga contagia a su amiga y así nos vamos, vamos creando líderes sustentables muy padres y se va a hacer una cadena muy grande y cada vez se va a disminuir más, pues, la contaminación ambiental, ahorita que está, pues, siempre critican mucho, ahora sí que la cuestión del gobierno, de que es que llueve y sin honda en las calles, es que el gobierno tuvo la culpa, o sea, ¿por qué no hizo una alcantarilla más grande o por qué no la puso ahí? Y luego vas y ves una alcantarilla llena de basura. Entonces, ahí la cuestión es de gobierno, ahí la cuestión es de la cultura de las personas, ¿sabes? Entonces, pues, ya son muchas cuestiones que van de la mano. La sustentabilidad está en todo, el cuidado ambiental está en todo, la verdad. Sí, y ahorita dijiste algo que me parece bien importante, que creo que yo, creo yo, digo, ya me corregirás tú si me equivoco, pero la clave está en cuestionarte, porque dijiste, pregúntate si realmente lo necesitas, o sea, preguntarnos, no cuestionarnos todo el tiempo, ¿verdad? Sí, hay que cuestionarnos y hay que ver de verdad si necesitamos todo lo que compramos, todo lo que hacemos, ¿vale la pena? O sea, si yo hago esta acción, hay que ver también qué consecuencias va a traer, qué causas va a traer. Entonces, a lo mejor es de que, bueno, este, si yo llevo mi carro para ir al súper, que está a cinco cuadras o algo así, este, o mejor me voy caminando en bici y ahí ayudas tu salud, ayudas a disminuir la contaminación del aire y la voy al carbono y pues son pequeñas acciones que no vemos, pero luego nos ponemos a cuestionar y es como, o sea, no lo pensé y ya ayudé, ya aporté, o no lo pensé y ya contaminé y estoy echando la culpa a otras personas, cuando yo también soy responsable de todas las acciones que están pasando ahorita. Sí. Pequeñas decisiones entonces en nuestro día a día. Claro, las pequeñas acciones al fin y a cabo se convierten en grandes soluciones, o sea, es lo que yo siempre digo. Entonces, sí, siempre hay que motivar, siempre hay que enseñar a los demás y es un intercambio de aprender día a día. Ya. Nery, ahora déjame preguntarte, digo, ya que andas tan involucrada en, pues, al interior de la universidad y al interior de la Facultad de Comunicación, ahorita que, como que temas tienen o con, o con, que están atendiendo ahorita, o sea, que han detectado ustedes que se necesita mejorar, corregir, solucionar, ya sea en la facultad o en la universidad y ya a nivel zona metropolitana, o sea, que, ¿qué es lo que tenemos ahorita pendiente? Claro, bueno, como comunicóloga, yo siento que la difusión hay que mejorarla, o sea, existe lo del greenwashing, que es cuando, por ejemplo, en un mercado te dicen que es 100% ecológico, nada más porque te venden la bolsa verde y te ponen el signo de que es reciclable o cosas así, o biodegradable, o así, de que es 100% biodegradable, 100% natural, o algo así, y pues es mentira, simplemente, pues, para que las empresas sigan teniendo sus ingresos, a mentira, eso se llama greenwashing, entonces, ajá, ahí también la comunicación o el marketing, pues, es algo que está influyendo mucho de manera negativa, entonces nosotros como comunicólogos debemos de detectar cuál es el problema primero y luego saber cómo dar el mensaje, es muy importante saberlo, cómo dar, porque todo ahorita se puede malinterpretar, o sea, esa es una de las materias que llevo, y sí, de que, por ejemplo, me dijeron que en las campañas publicitarias o en los flyers, en lo que yo quiero decir, jamás puedo decir la palabra no cuando quiero dar un mensaje positivo, porque al momento de decir no, ya del subconsciente está pensando en manera negativa, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, no tires la basura, en vez de decir, en este contenedor deposita tu basura, ¿sabes? O sea, y ya son juegos de palabras, son mínimas, pero impactan mucho. Entonces, las campañas de difusión hacia la sustentabilidad, faltan más, ¿sabes? O sea, faltan que lleguen a impactar más. Eso, hace poquito hubo un foro a nivel uni, en el cual pues varias personas hablaron, yo hablé acerca de la difusión masiva de la sustentabilidad. Entonces, les daba tips de cómo hacer una buena propaganda, cómo hacer una buena campaña publicitaria, que yo siento que ese es uno de los problemas que más faltan, porque no se toca mucho, o sea, cómo se debería dar la importancia a los temas ambientales. Siempre está que lo político, que las tendencias, que las redes sociales, por ejemplo, los TikToks, pero que son puras polémicas, o sea, en vez de darle un giro al marketing o a las redes sociales, positivo. Entonces, pues, siento que mi carrera y la sustentabilidad se complementan muy bien para poder dar entender un buen mensaje a los demás y dar un, ahora sí que lo que yo quiero lograr, que es que llegue a la concientización ambiental a más allá, o sea, no solamente dejarlo en comunicación, sino a nivel, ahora sí que nacional, mundial, o sea, son metas que a lo mejor que dices, bueno, son lejanas, pero nunca es imposible. O sea, y también es algo que yo he tenido mucho conflicto, que los jóvenes siempre están pensando en el futuro, de que más de grande voy a hacer esto, y quiero tener un título, y quiero ser el empleado, o quiero este, etcétera. Entonces, siempre lo ven como muy lejano, cuando desde ahorita pueden accionar y pueden hacer grandes cosas. La verdad que los jóvenes tenemos en nuestras manos unas herramientas muy importantes, que son las redes sociales, que ahorita lo que está más, más que la televisión, más que la radio, más que todo, son las redes sociales, ¿por qué? Por la cuestión que ya todo es digital y que más por pandemia también. Sí, también. Y la voz. Tenemos una voz que hay que alzarla de manera positiva y de manera correcta, porque todo lo que nosotros digamos puede ir de voz en voz. Entonces, si yo digo unos datos falsos y mi amigo me cree, luego ese amigo se lo dice a otra persona, y luego otra persona, y otra persona. O yo, como ambientalista, si yo subo post a mis redes sociales falsos, o incitando a las polémicas, pues a las personas que confían en mí lo van a creer. Entonces, no nos damos cuenta que tenemos ese poder en nuestras manos, que es la voz. Y pues, simplemente yo siento que, bueno, yo me voy a enfocar en la difusión, ¿verdad? No, está bien, porque yo, todo este rato que hemos estado platicando, dije, estaba yo pensando ahorita, y dije, bueno, es que Nery ha hablado todo el tiempo de cuestiones medioambientales, y ella está estudiando comunicación, y yo dije, bueno, al final le voy a preguntar un poquito de su carrera, pero ahora entiendo cómo es que, o sea, tu carrera la estás enfocando también en esto, y no la estás enfocando porque digas, lo quiero hacer, sino porque realmente se necesita. Claro, o sea, la comunicación está en todos lados, o sea, la comunicación es primordial. Incluso en las relaciones dicen, si no tienes comunicación con tu pareja, no va a funcionar nada. Exacto. Entonces, lo mismo aquí en la cuestión ambiental, si no tenemos una buena comunicación y no tenemos una buena difusión, ¿cómo vamos a querer llegar a ser un gran impacto? Simplemente con nuestras acciones, que sí se puede lograr, pero si más personas no ven lo que hacemos, ¿cómo lo van a poner? ¿Cómo nosotros vamos a ser el ejemplo de esas personas? Sí. Entonces, sí, o sea, desde que yo entré, quise relacionar la sustentabilidad con la comunicación. Que te digo, la sustentabilidad está en todo. Sí. O sea, en todas las carreras hay algo que tienes que llevar de sustentabilidad, sostenibilidad o algo ambiental. Ok. Entonces, la comunicación es muy primordial y siempre me dicen de que, ¿cómo estudias comunicaciones? Es que tiene que ver con ir a brigadas de limpieza o ir a reciclar o en mi trabajo. Plantar árboles o así. Ajá, y yo de que, pues por eso mismo, porque yo quiero ser esa voz que transmita todas esas acciones para poder generar un gran cambio. Que se necesita muchísimo. Bueno, Nery, ¿y das conferencias entonces también? Sí, claro, ahí las doy de parte de la federación, de parte de Entorno Verde, individuales, por el trabajo. Así que, por donde ustedes digan y manden, yo puedo hablar de lo que yo sé y transmitirles lo que yo puedo enseñar. Ahorita, con la cuestión pandemia, ¿has estado dando conferencias o talleres o has estado trabajando con niñas y niños o ahorita está como digital o cómo andas ahí? Sí, no, creo que ahorita en la cuestión de pandemia he estado dando más conferencias ya que... ¿Ah, sí? Ajá, porque, bueno, una de las cosas que a mí me impacienta mucho es que yo soy muy proactiva y seguimos de estar en el momento haciendo las cosas. De que, ligadas, ir a esto, o sea, fuera. Llego a pandemia y ¿qué es lo que se puede hacer? Pues puros podcasts, puras conferencias, puro virtual. Ok. Entonces, pues me han estado hablando ahí de otras facultades o de los grupos que yo doy o, este, voy a, así, con pocas personas a la facultad, grabo a voluntarias que quieran dar un tip ecológico o algo así. Ok. Este, y ahí estoy atrás en la producción de que no hay tres, cinco, y que no sé qué. Y, este, y la verdad que sí está muy padre. O sea, doy temas de educación ambiental en general, porque son varios ejes que se llevan ahí a cabo. Ok. Y los explico uno por uno. Doy del fat fashion, doy de los huertos comunitarios que hay que implementarlos. Ok. Este, y, pues, también doy sobre huella de carbono y, pues, ya, si lo que vaya saliendo, lo que me vayan pidiendo, si no me lo sé, pues, no, pues, nada, jamás digo que no, nada más aprendo, investigo, y, sí, ahí tienes tu conferencia. Y, más que nada, lo hago, pues, para que las personas lo puedan entender de una manera muy fácil como yo lo estoy entendiendo. Entonces, hay veces que son unas conferencias de, puede ser de personas adultas, que incluso, como les digo, el tono de voz es muy importante. Este, incluso por, es mucha saturación de información, más la voz, que a veces unos son muy tranquilos, muy así, y no aprendes nada. Entonces, yo en las conferencias trato de hacerlas menos diapositivas, más dinámicas, más experiencia. Sobre todo, la experiencia siento que es un conecte con la persona. O sea, al momento de yo platicar mi experiencia, ellos se quedaban pensando, a mí también me pasó esto, a sí, es cierto. Y siento que entre jóvenes tenemos un vocabulario como más técnico, entendible para nosotros. Entonces, yo ahí puedo decir, este, cualquier palabra que esté en nuestro dialecto y se va a entender. A comparación de si yo doy una conferencia de un adulto y se quedan como, ¿y qué es este término? O con niños, pues también, o sea, dependiendo de la edad, es dependiendo del vocabulario que yo doy. Doy las mismas diapositivas, pero hablo diferente y transmito diferente, no información, sino que quiero hacerlo entender a las demás personas. Sí, como pequeñas historias de lo que has ido aprendiendo. Para que ellos se queden con eso de que a mí también me puede pasar, o yo también lo pasé. Y ahora ya sé cómo aplicarlo, dar la solución. Súper bien. Y ahorita próximamente, ¿tienes alguna conferencia o algo para que la gente se entere? O en tus redes sociales también, ¿cómo te pueden seguir? O preguntarte cosas, si tienen alguna duda, alguien que lo haya escuchado aquí y que digan, le quiero preguntar esto. Claro, este, por el momento, por cuestión de que las facultades están de vacaciones, no he tenido la oportunidad de dar una conferencia. Sería hasta regresando. Sería hasta regresando, ajá, pero estamos ahorita planeando, ahí en Univerde, la cuestión del seminario del cambio climático. Aquí vamos a traer, pues, a varios ponentes magistrales, o sea, importantes en estos temas, pues para que los alumnos puedan entenderlo mejor. Y, pues, también, este, también una colaboración, estamos planeando ahí a ver con la facultad de psicología sobre la ecoansiedad. ¿No sé si han escuchado ese término? No. ¿Qué es? Pues es cuando a las personas como que les da mucha ansiedad ver su entorno y ver que no pueden contribuir o que están, este, contaminándolo. Entonces, este, muchos me dicen, ese término no existe. Y yo, si existe, o sea, este, si existe, simplemente hay que saber informarnos bien. Y, y cómo atenderlo. Por ejemplo, me dicen de que, bueno, ¿cómo le puedes dar la solución a la ecoansiedad? Bueno, pues, puedes a lo mejor ir a reciclar, este, y ver qué estás mejorando. Puedes hacer tu huerto y al momento de que crezca o al momento de darle el cuidado, pues, ahí estás como que viendo las soluciones que las tienes en tus manos. Ok. Entonces, ajá, simplemente es darle esa perspectiva de que en tu entorno lo puedes cambiar y lo puedes ver de una manera diferente, bonita, positiva, si tú también aportas. Ya, y esto de la mano con psicología, para atender la parte del... Sí, claro. Ya, pues está súper interesante también. Y este proyecto de ecoansiedad, ¿para cuándo lo van a lanzar? Y el del simposio, congreso sustentable, no me acuerdo cómo lo dijiste, ese también, ¿para cuándo es? Sí, este, el de cambio climático, el seminario. Seminario, por lo menos. Ajá, va a ser en octubre. Ok. Estamos tratando de localizar a buenos ponentes para que los tengan. Entonces, para estar al pendiente. Para estar al pendiente, claro. Y lo de psicología, pues, ya nada más entrando, este, que se establezca, ya que siempre inicie con las integraciones, y que este, que el otro, y que el otro. Yo creo que para septiembre ya estamos lanzando esa conferencia. Súper bien. Para que la puedan ver ahí en las redes, ¿te las digo? Sí, adelante. Y di también las tuyas si quieres, también para de una vez que ya la gente se las quede. Claro, estamos en Instagram, como univerde.unl, entornoverde, que es el de comunicación, está entornoverde.fcc. En Instagram. En Instagram, y el mío en Instagram es neri.peralta, con híbriga. Y en Facebook, el de univerde es univerde.unl, y el de entornoverde es entornoverde.fcc-unl. Ok, en Facebook. Ajá, ahí nos pueden encontrar, ahí subimos contenidos, hay flyers de cuándo van a ser las próximas conferencias, integraciones, siempre ponemos qué es lo que les gustaría ahora saber a las personas, porque pues también nosotros estamos para que ellos nos digan qué es lo que quieren saber, y nosotros buscar la manera de conseguirlo. Claro. Entonces, pues para que nos digan, y pues adentren estos temas, la verdad que no tengan miedo, o sea, cada día se aprende algo nuevo, y si no sabes nada, pues es momento de hacerlo, y convertirte en un líder sustentable, que es lo que se necesita. Ahí en esa, por ejemplo en Facebook están grabadas las otras actividades que han hecho. Sí. Por ejemplo, si alguien se pone a ver los videos ahí, pueden ir viendo lo que han hecho. Sí, ahí está todo guardado, para que nada más entren, y ya ahí aprendo. Muy bien. Ya para cerrar, Nery, porque se nos acaba el tiempo, déjanos con lo siguiente, ¿cómo le dirías, o cómo convencerías, o cómo sensibilizarías a alguien para que se anime a adentrarse a estos temas? Alguien que de plano diga, no, o que de plano no le interese, o esté como en otro mood, ¿tú qué le dirías para que se enganche? Para que se enganchen. Bueno, claro, como les mencionaba anteriormente, nosotros somos el futuro, pero también somos el presente. Todas las acciones que hacemos hoy en día van a repercutir en un futuro. Entonces ustedes saben si quieren tener un futuro sostenible, sustentable, positivo, agradable y habitable, o quieren de plano aguantar unos 10 años más y ver qué es lo que la madre naturaleza nos tiene para nosotros con el cambio climático. Aguantarnos en unos 10 años y ver si nos convertimos en la película de Mad Max. Sí, en el 2012 también. Ándale, exactamente. Bueno, Nery, pues muchas gracias. Gracias por haber venido. Me encantó platicar contigo. Gracias, un gusto, y cuando quieran. Gracias, te vamos a invitar de regreso, y bueno, al pendiente de todo lo que andas haciendo, porque ya vi que es muchísimo y bastante necesario. Muchas gracias, Nery. De nada. Y gracias a ustedes, público de La Zona y de PostMX, y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias!